Me duele mucho, me duele mucho porque Gael andaba aquí en México cuando José Ángel ya le hablaba con mucho trabajo. Le decía, hijo, estoy muy mal, ya mis pulmones ya no pueden más. La pérdida de José Ángel García, actor, director y padre de Gael García, a causa de una fibrosis pulmonar causó gran sorpresa en el medio de la farándula. Sin embargo, ahora Vela de la Vega, esposa de este señor, reveló que Gael García lo dejó partir de este mundo completamente solo, sin querer verlo en sus últimos días. Medios de comunicación entrevistaron a Vela de la Vega, afuera del lugar donde velaron al señor, José Ángel García, lugar al que supuestamente Gael García acudió un par de minutos. En ese espacio Vela reveló que Gael García no estuvo en los momentos finales de su padre. Ella reveló que ni siquiera ha podido comunicarse con Gael García desde que su padre partió de este mundo. Ya que asegura, Gael está enfocado en sus cosas y ella no puede obligarlo a nada. Vela reveló que su esposo, José Ángel García, estaba sumamente orgulloso de la carrera de Gael García, pero lamentó bastante que su hijo le diera la espalda en el momento que el director más lo necesitaba. Ella mencionó que el padre de Gael García le llamó para decirle que estaba muy mal, que tenía muchísimos malestares. Gael estaba aquí en México y podía escuchar que su padre le hablaba con mucho trabajo. Entonces Gael pues lo tomaba así como que pues cálmate, tómate una pastilla y hace la prueba PCR y pues tú tómalo con calma. Además de esto, Gael únicamente le dijo a su papá que se trataba del cambio que hubo del mar a llegar a la Ciudad de México, que era muy fuerte. Por lo que Vela aseguró, Gael García minimizó por completo el estado de salud de su padre. Los medios de comunicación le preguntaron a ella si en el caso de que ella hubiese escuchado a su mamá o a su papá hablar de esta forma, ¿qué es lo que hubiera hecho ella? Pero sí, ya José Ángel estaba muy mal, se oía muy mal y yo si oigo así a mi mamá o a mi papá, yo voy a verlo, o sea, esa es la verdad, yo voy a verlo, a ver cómo está. Vela de la Vega afirmó que ella no se quedaría con los brazos cruzados, que suponiendo que su papá o su mamá estuvieran en un hospital o postrados en una cama, ella haría todo lo posible para llevarlos a un mejor lugar, que estuvieran bien atendidos y que la pudieran librar. Vela confesó que el padre de Gael García, estando completamente solos los dos, en un momento le dijo que él no quería partir de este mundo en una cama en un hospital. Además, Vela aseguró que ella hizo todo lo posible por ayudar a José Ángel a sobrevivir y destacó que ella lo hizo completamente sola, a pesar de que Gael García se encontraba aquí en México. Debido a que Vela estaba todo el tiempo al lado de su esposo, el papá de Gael García, ella se puso muy triste cuando Gael le dijo estas cosas. Ella no tiene contacto alguno con él, Gael solamente tenía contacto con su padre, así que no se pudo tomar una decisión en conjunto sobre qué se podía hacer por la salud del señor. Por su parte, este famoso actor, reconocido por el New York Times como uno de los mejores actores del siglo XXI, utilizó su cuenta de Instagram para poder despedirse de su papá. Él escribió una especie de poema, añadiendo fotografías de la infancia, donde también el actor quiso mencionar Michoacán, pueblo donde él nació. El viernes 22 de enero del 2021, lamentablemente, José Ángel García, papá de Gael García, partió a los 70 años de edad. Él tuvo una complicación en la fibrosis pulmonar que estaba padeciendo. Un día después, Vela de la Vega generó una gran polémica. Ella publicó en su cuenta de Facebook unas fotografías, en las cuales aparece junto al cuerpo sin vida de su esposo. La también bailarina escribió como descripción, En las imágenes que Vela posteó en su cuenta de Facebook, ella está posando al lado del féretro abierto. En pocos minutos, decenas y decenas de usuarios empezaron a criticar esta publicación y acusaron a la actriz de ser irrespetuosa e insensible. Parece ser que después de tantas críticas y comentarios, la también actriz borró la publicación, ya que actualmente ya no se encuentra en su Facebook. Aún así, Gael García no ha mencionado nada al respecto. Pero yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Gael García, a pesar de que su papá le dijo que estaba muy mal, él no acudió a verlo? ¿Crees que en realidad el actor haya minimizado su estado de salud? ¿Qué opinas de que Vela de la Vega se haya tomado fotos junto con su esposo que ya no se encontraba con vida? ¿Crees que esto es una falta de respeto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.